Buenas noches, Borinquen. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, San Juan. Buenas noches, familia. Como los de nosotros, sin mucho dignidad, vamos a terminar la noche en nombre de Dios como Dios manda. Con alegría, contento, motivado, confiado, activo. Ya tú sabes, felices como somos. Sabe que tú es salsa de calle, salsa de alma, salsa de corazón, salsa de borrilla en 2017. Sin mucho misterio, dímelo mami, para que te vaya hasta abajo de tu manera. La salsa de ahora, Pirulo con la tribu. Manda, atácalo a Lengo. Arigina, salsa, salsa, súper bien. Salsa de calle, salsa de tuyo, de todo el mío, de todos nosotros. Arigina, salsa, 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 salsa. Sin miedo, me atreve y me coge el impulso. Me gustan los colaritos del futuro. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Con la salsa a una, que con crema crema, que sueñe la sabora. ¡Solta! ¡Salsa de la vida! 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 ¡S españa crema crema, que sueñe la sabora! Esto, con la franqueadora Entre bateras Que vuelan solas Solas, 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 solas ¡A la maravilla! ¡A la maravilla! ¡Una tensa de ti! ¡A la maravilla! 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 ¡A la maravilla!